Saludos y bienvenidos al Teatro Estademuda. Nos encontramos así, aquí de espías. No podemos decir nada, nadie sabe que estamos aquí. Vamos a averiguar cuál es el combo. No pueden decir nada, no pueden hacer ruido. Me van a acompañar, pero calladito. ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué aquí quieres? ¡No! ¡Ese año que yo me voy la vuelta! ¡Wii! ¡Feliz cumpleaños, Javi! ¡Ay, ¿qué te pasó? Mejor ni preguntes. ¡Mi amor, pero si quieres el labio casi azul! Esa marca del este no te favorece, Lidia. ¡Este, André! ¡Me tocó! Me cortó brutalmente con sus puños. ¡Cuidado, Emory! Recuerda que tu conversación la pones con... ¡Uy! ¿Con qué hemos vuelto a beber? ¿No dirás que es el mejor? ¡Cosiléctase! ¡Oh, gracias por esa bella palabra! Ya no tendré que tomarme la patilla que me quita cada perrito. ¡Acuántas, bebé! ¡Apá, vamos de patilla! Estoy seguro que ya te sientes más. ¡Ah, Rye! Me dijo, ¿dónde? ¡Ah, he moriado de Rye Clark, una lesbiana fuertísima que canta en un funeral village. ¿Te usa traje de nombre? ¡Qué clase de combo, Dios mío! Yo no le voy a decir nada, solo le voy a decir que tiene que ver. Los muchachos del combo, el teatro siempre está de moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!